¡No voy a no guardar, Pato! ¡No voy a! ¡No voy a venir para acá y tengo que tener un guardia! ¡Sala! ¡Sí, chiquenme! ¡No voy a venir para acá y tengo que tener un guardia! ¡No voy a ir claro lejos, ¡no viyou! ¡No voy a dar de la cósmira de la desición! ¡Wh CASAS! ¡ freecer! ¡No voy a dar de … ¡es tranquila!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!